Es un juego horrible, cada día peor, es una poronga gigante Ah, no se va a tirar nadie acá en picador Ah, era dúo cuando... Ah si, si, que lo encontré acá delante Nada Cuidate el video que subo ahora A uno que sea 540 Oh Mira ese, mira ese, yo he vuelto un auto acá Me rompí la cabeza, seguí tirando Ya se dio vuelta, ya se dio vuelta un auto acá Ya se dio vuelta... Ya se dio vuelta un auto acá Se dio vuelta un auto acá Ya se dio alguna vez Entonces... Y ahora I Jessica No te va a ganar, Vamos a ver qué Gracias. Gracias. Acá nadie me parece. Va uno al techo. Un solo flaquito al techo. Al techo. Ah si. Tenemos que comerlo. Uno solo, unicoso. Tengan algo. Un pistole nomás. Una UCI. Acá hay una escopeta. Acá en el... En el edificio. Pero uno solo. Ahí lobby me parece, está en la ventana de la izquierda. Viste donde está el aire acondicionado, la del lado. Ni se escucha flaco, está campeando. Ni un ruido hizo. Acá hay Uzi y Héctor. Abajo del agujero, acá, acá, acá. Yo agarro balas. ¿Qué hacemos? Yo solo tengo chaleco, voy primero. Dale, dale. Dale. Me metemos en el primero. No, gordo. ¿Murió? Si. 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 Casi no cruzaron. Se me dio otra escalera. No, no, pero no entraron. No, no estarán. En las casitas de acá abajo estarán. Y si hay uno más, buena fortuna derecha. Se la puse. El estadio, gente. No te de pedo. Sí, afuera el estadio hay gente. Y adentro también. A la izquierda del estadio. Ahí salió uno. El pedo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acuerdo? Buena fortuna. Sí, izquierda. Es un tiro. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al medio? ¿A la izquierda? ¿Lo que estaban abajo? ¿Qué dijeran? No, no. Uno solo era. Pero... Creo que le pego uno o dos tiros. Con la WMP. Sí, sí. Sí, sí. Con la... Sin mira. Con G. Es de madera el chacón, se queda quieto. Con la WMP. Vamos a lo tierno. Yo no tengo nada. A lo medio o a la izquierda? Dale, vamos. No tengo un chaleco, no tengo un casco, no tengo nada. Dale, vamos. Agarguense. Es... Izquierdo medio, izquierdo medio. Tiene el de fuera, Marce. Ahora lo estoy haciendo. Tengo extendido... Me meto el casino yo acá. Gente. Cruzando me parece, eh. Sí, Marce. Sí, 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 al lado mío, al lado mío. Al lado tuyo también. Acá en las casitas entre medio tuyo y mía. Bueno. Cordos, vení. Está acá arriba. Granada. Arriba de la naranja está, de la amarilla. Sí, tengo eso. Arriba de la amarilla, arriba de la amarilla. Sí, sí, pero no lo veo. ¿Tiró? Sí, sí. No, no tengo nada. Coqueala, coqueala bastante, eh. Dale. Pará que hay gente acá en el techo del casino. ¿Y se movió? Están acá en el casino, en el casino. ¿Techo? Y se escuchan los pasos, no sé. Están bajando. ¿Vos saltaste, Cordos? Estás saltando acá. Techo. Tira uno. ¿Cordo? Subiste al edificio, Colo. Está arriba el techo. Yo voy a rodear. Me subo. ¿De dónde me tiraste? Te dije que está acá. Tira. Tira el flash. A la derecha está. Tiro. Tira el flash. Dale, dale, dale. ¿Cómo se tiró? ¿Por dónde se va a tirar? Tiro. Quedate acá. Quedate ahí. Quedate acá. Quedate ahí. Mira, mira, mira. ¿Viste? Si. Chicos, vienen acá. Vino. Algo. Vení a revildo, boludo. La concha de tu madre. ¿Qué te viste sacando en un remí, boludo? Me mandaste... Ahí está arriba el casino. Si, arriba el casino. Todos son. Targa ahí, smoke acá. Tiro smoke a Marce. Tirale. Tiro la puerta del casino. Yo me quedo acá, Ivani. Además, me estoy muriendo. Avisame que venís vos, hijo de mi, puta. No, yo... Es imposible jugar así, boludo. Si no hablas. Me mandaste al techo y la concha de tu hermano. Después me decís venir a revivir. Que soy idiota, boludo. Gracias. Ya estamos. Entiendo como que querés que haga. Que me mete un palo en el ojete también. Está bien. Si, la última vuelta. Si, la última vuelta. Se puede jugar más como. Si, si. Estos dos en el casino? Si. Agarra 40 y va a la corda. Le dejé abajo a la otra. 412. Dale. Dale. Pero si, que te coja un pavo yo. Yo te da la culpa. Si, vos te da la culpa. Bueno. Tira el smoke. ¿Puedes? No. Atrás, 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 atrás. Me voy a la puta. Es uno atrás de él. Uno atrás de él. Lo tumbé atrás de él. Me entró gente acá. Me entró gente acá. No. No mola. Abríban los dos. Queda el que lo mato al colo. Que lo mato al colo queda. Tendrá que dar un par de balas. El que me mató a mí también. No eran los del casino. Era el mismo que mató al colo. Me parece. Me mató una granada y no sé quién tiró la granada. No. Uy, le rompí la cabeza. Desde a uno nos matan. Mijito. Se calentó el otro y se fue a la bosta. Mijito. Ya la caza. La culpa es yo. Cómo me están dando vueltas estas partidas, amigo. Marzo, ¿tenías algo? Le hago un MP, no. Con 70 mil millones de baras. ¿Qué es el otro? Atrás. Acá atrás hay otro. D por 4. D por 4. Mini. ¿Eh? Tienes que ir ahí nomás. ¿Eh? Cerro. Allá arriba. ¿Vas a ver, cordo? Vale. Por 60. Está la... La lombadita. Le están tirando por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Vamos, mira. ¿Están caminando? Sí. Estoy sin lutear esto. Busco arriba, busco abajo. Quiero un cargo. Acá. Es ahí. Pocas balas. Fecho. Pfff. Pfff. Eh, ¿Acá HR te falta? Eh, no. ¿Qué armas tenés? Acá hay escrarelle. Chote la cabrón, ya de su madre. Y el techo. Te agarró el minio, ¿sabes? Te apurecho el pedo. Si, confiaste en que encontrabas un Kark. No, no. O un SKS. No, que no me gusta, pero me tira que tenía mira por 8. Igual tengo mira por 6. Mira que lindo. Puñadura, corto, tenés algún tipo? Si. Que raro que me hayan tirado, hay chaleco 2 nuevo. Si. Lama. Toma. Que? Encontré una... ¿Cuál tenés? No, la... ¿El ángulo? No, no. Vamos. Tenemos motos. Vamos a caminar. ¿Hay motos? No, no, no. No, no, no. Vamos. 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 Aca tenemos el M24 y el Kark, todo el día lo conseguimos, 4 el piso y SLR Está lindo esta barganja, es bien atira Ponte ahí parada en medio, ¿está uno de eso? Si, creo que sí. Veintinueve cordona más, está ganado. Ah, otra vez la zona al lado. No, 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 no. Ahora cierra la impala, anteate. Imposible. Qué lindo. ¿Qué te gusta? ¿Esta te gusta? Las dos. ¿Qué querés? Por ocho. ¿Por ocho la querés? Si, tengo mini. ¿Quieres el arma? Ah, no, pero ¿qué tenés vos? Nada. Tengo una M y C con la por 6. Ah, tename la M y C. Ah, extendido cada R. ¿Este lo tenés? ¿Puedo caer eso? No, no, qué pedo. Todo bien. N. ¿Qué hacemos? ¿Corremos? Vale. Campo, campo, campo esto. Juegarnos acá. No nos tienen un celular. ¿Cómo te van ahí? ¿Llegaremos todavía no te marqué? ¿Qué? Muy jugado. Si. 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 Toma los de antes. A este chorizo. ¿Cómo estaría una partida que cierre en la isla? ¿Cómo sabés, boludo? ¿Te acordás? ¿Cuál era? Ah, si. La única es que nos cerró ahí y la ganamos. Está con la isla chiquita. Si atrás. Acá la tiran los leones. Si hay alguien ahí nos recontracagan la tira. Vamos igual. Vamos. No, 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 no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. no hace falta balas barda? no te salté esta granada? pain killer a ver tiré dos kits yo cuando pasé se no estaba había un pain killer y una granada no, no, no estaba esto sin abrir no se puede ver abro están acá abajo en bendita en el borde uno en el borde y gente adentro papito cuánto mataste gordo? cero si, pero en todas las arras se mataron dos hay dos tumbados estaremos esto me va a traer están en la bendita estaría para ponernos en el borde y cagarlos a tiro para abajo no? no si? chumier no, no, donde va? vamos para otro lado no, quería ver si están acá si, están, están que hijo de put otro tinch me parece que se reenvenido el campo pará 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 que hijo de put estoy al lado tuyo no, estaba tirado boludo no se escuchaba mucho 325 que onda boludo ah que onda si no se cuantos tiros pegamos cuantos tiros pegamos? yo los 3 tiros pegué 2 no, no no era pom ese vestido no, no, no me gusteo pará pará quedate full estamos lejos toma, toma, toma no 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 mirante cierra boludo parece que tenemos esa casita esa que podemos quedar ahí mirando para atrás estos fracas que vienen detrás nuestro 6 6 estos fracas no me gusta nada o lo esperamos en este chorizo cuando cierra nos movemos o nos metemos ya como quieres está abierto esto no, igual el chorizo este no se puede mirar mirar de abajo capaz que sirva también pero quedó acá quedó acá ronde va que mirás? 320 se los comió la zona se abrieron mucho, vamos que son dos, no me lo quitan vivo si uno quiteó y el otro pereció coligiado o no rodearon? seguro por la derecha tiene que venir que onda cierra boludo? dejate romper las bolas ahí viene ah coliado no lo ve ay dios santa y la virgen de puta mirá de tu lado estoy mirando yo para ese lado y mirá vos también para ese lado es un hijo de puta y ahí le vi la cabeza, toma la cabeza que horto que tengo que horto que tengo hasta tiré las smog fíjate si puedo agarrar las smog es muy importante de todo ahora quedan 12 tipos boludo escampado puso a la calle puso a la cola que tenes? tengo su iniciador para el M la mini ah están acá nomás agarraste la smog? si ah la derecha en smog ah están con smog tirado corro como un champion champion league ah mira me tapa toda la montaña acá mirá donde están los flags en las casas a la izquierda me tiraron si no están las manos yo no me tiré te caguen a tiro con aquello porro por arriba se pararon unos lados al otro se tiran si no me tiraron los otros 2 si no me tiraron los otros 2 a la izquierda mía son 3 4 son cuidado así que no les explotó ellos se disparan recién ahora se están disparando dejate romper los huevos que hago? en la calle colo en la calle a la izquierda acá estaban están afuera de zona tirándose no sumé la cabeza porque nos tiran allá lejos acá los veo mirá 65 acá están que? no sumé la cabeza hijo de puta no sumé la cabeza hay otro más atrás me estás jodiendo cuantos tiros? nos cerró a nosotros no te recuerdo tenés la smoke? si hay algo para cubrirse? si hay uy mirá son 5 quedan 5 tomaste 1 4 te lo no me dejé es el smoke a la derecha de verga tirá con esta arma a las tan puta madre si pero ellos tienen que venir también se murió cuando corran ellos No, ellos no pensé que están adentro, mirá. Apa. Lo que pasa es que tienen la montaña ahí, güey. Pero la montaña queda afuera ahora. Dale, vamos ahora, vamos ahora que se están tirando. Están quedando por hongo, güey. Ah, mirá como se tapa esta verga. Avanzo. Dura la montanita a mí. Quedan tres, gordo. Ah, le tapa la montaña. Qué harto que tuvieron. Él también le tapa la montaña. Me cierra. A la derecha. A mí me cerró. Qué número lo ves? No lo veo. Cien, se tira con Z. Cien? Si. A la derecha. A la izquierda tiene que salir entonces. Con vos, a ver. Pará, pará. Estoy re adentro, que acuerdo. No lo veo. Murió? No lo veo. No lo veo. De cien no lo veo. Ninguno, blu. No, están tirados con Z ahora. No solo, eh. Si, quedó uno. Todos están al lado mío, ¿sabes? Que dijiste hoy en cien. No, ese es que tú lo bajes. Cuando va a cerrar esta porón. A ver si me dejo. Si, acá va para que esté cerca tuyo. Ahí está, ahí está lo tuyo. No lo veo. Al lado mío estaba, boludo. Me lo robó la zona. Al lado. Siete muertes. ¿Cuántos mataste? Cinco. Cinco. Todos recién. Si. Muy mal, corda. Muy mal, corda. Muy mal, corda. Muy mal. Ganaron? Si. Al lado mío estaba, Julio. Hijo de puta. En vez de dispararme ese, boludo, no. Se quedó ahí esperando. Se ve que no eran amigos. Ah, no lo podés robar. Ah, no lo podés robar. Ah, no, si eran amigos, boludo. Hay que salir. Si, los tres grandes.